José José y la razón por la que perdió su memorable voz Entre tantos mitos que giran alrededor del cantante está el por qué perdió su grandiosa voz que le hicieron tan famoso Ciudad de México Siendo el rey de la escena musical en los años 80's el príncipe José José conquistó a miles en México y más allá de sus fronteras pero la voz del cantante tendría un desenlace fastoso debido a muchas razones en su mayoría trágicas Una de ellas recae en la desgracia de haber sufrido la enfermedad de Elaine debido a la infección de una bacteria que terminó por paralizar casi totalmente el lado izquierdo de su cuerpo y afectó su voz Tengo problemas con este ojo, la laringe, la faringe, con el pulmón, con el estómago, mis intestinos todo como el resultado del ataque de la bacteria comentó el cantante de 40 y 20 En el telégrafo en 2015 la devastación de esta pérdida lo hizo atenta contra su propia vida en el suicidio en los años 80 tanto que en una entrevista relataría lo que este sentimiento significó Cuando perdí la voz por primera vez pensé en el suicidio hubo una vez en que yo me metí la pistola en el paladar y no funcionó ¿Qué más señal pudo haber pedido de que no era mi momento y de que algo más hermoso venía? Manifestó para primer impacto ese mismo año pero su tenacidad lo impulsó a empezar tratamientos físicos para volver a cantar en lo que se incluía desinflamante de la tranquia, cortisona, broncodilatadores y además insulina porque también es diabético cuando estoy bien desinflamado bien preparado para cantar es lo máximo me falta mucho por vivir aseguró el cantante en 2015 Cabe mencionar que en el 2008 el intérprete publicó un libro autobiográfico Esta es mi vida en la que señala que su ex esposa Anel Loreño le dio brebajes por largos años cuales contribuyeron a la pérdida de su voz la herbolaria si se utiliza de manera positiva ayuda a mucha gente y es muy buena pero si se hace de manera negativa puede dañar y ser muy peligrosa esta señora Anel luso conmigo y me destruyó disminuyó mis posibilidades de cantar mi fuerza P literalmente mi chingo dijo José José en entrevista con la prensa cuando presentó su libro en el 2008 José José estuvo a punto de terminar con su vida a mediados de la década de los 90 su alcoholismo estaba muy avanzado y se encontraba viviendo en la calle de donde fue rescatada por Sara Salazar quien lo cuidó y apoyó en su rehabilitación ella se convirtió en su tercera esposa el 24 de marzo de 2017 a través de un comunicado en video José José confirmó el cáncer de páncreas que padecía y anunció el inicio de su tratamiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!